Es como una reflexión sobre ese asesinato, creo que a lo mejor nació de ese evento que presentó allá abajo, pero lo titula Asesinato, dos voces de madrugada en Perú Saiga. ¿Cómo fue? Una grieta en la mejilla, que asistó. Una uña que aprieta el tallo, un alfiler que busé hasta encontrar las raicillas del grito. El mar deja de morirse. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Así. Déjame. ¿De esa manera? Sí. El corazón salió sol. Ay, ay de mí. ¡Gracias!